¡Y! ¡Cargado! El desastre del Rey Beast No entiendo qué es lo que harían sin mí ¡Crosser! ¡Justo a tiempo! Preparé el dardo según sus especificaciones ¡Excelentes noticias! Cada parte del plan está resultando a la perfección Primero, necesitábamos a Nate ¿Un títere de mano? El títere de Controlatron se encargó de eso y lo trajeron aquí Teniendo el control de su mente No tuvo opción más que crear un malware muy especial para mi proyecto secreto La programación está completada ¡Sí! ¡Fue una genialidad! Ahora podrá utilizar su malware Bien, accederé a la nueva arma de los Rangers En cuanto el dardo la toque ¡Uy! ¡Ese sonido suena exquisito! ¡Qué arma nueva! Lo sabrán muy pronto ¡Qué emocionante! Y ustedes dos me ayudarán a hacer lo posible Luego, su arma será mía ¡Ja, ja, 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 ja! Atención, centro de operaciones El alcalde y yo hemos trabajado en un proyecto súper secreto Y hoy, ustedes lo verán en acción Mmm... Parece que el alcalde va tarde Pero tal vez ustedes podrían darle un breve vistazo, si no he olvidado cómo funciona esto. Tome, conecte esto. ¿Qué proyecto supersecreto es ese? No tengo idea alguna. ¿Ya encendió? Ah, roja. Muy bien, niños. Trabajen duro y tal vez se convierta en un ranger rojo y amarillo. ¡Apágalo! Sí, sí, lo adelantaré hasta el punto exacto. ¡Papá! ¡Papá, apaga eso! Oigan, la práctica hace al maestro, chicos. Ay, no, ese soy yo. Temo que esta videocámara está algo defectuosa. Sí, sí, tranquilo. Voy a arreglarla. No hay problema. La tecnología en estos días. General Burke, ¿cuál es su proyecto confidencial? Sí. Se llamará el Beast X-Ray Sword. ¿Acaso usted dijo Sword? Es una broma, ¿verdad? Y no es cualquier Sword. Es una verdadera pieza de tecnología hecha con ADN de león. El plan es construir muchos iguales para proteger la red global de Torres Morph X. ¿Construyó un Sword y sin involucrar al centro de operaciones? Los Rangers están muy ocupados atendiendo la seguridad de la ciudad. Este proyecto no interrumpirá sus operaciones ni siquiera un poco. Incluso tengo una diseñadora. Ella trabaja aquí y están viéndola con el alcalde. ¡Hola, papá! ¿Megan? Hola, chicos. No puede ser. ¿Y por qué la contrató a ella si le hizo mal a nuestra Zoe? Tranquilo, Light. Megan mencionó que tuvieron un malentendido entre ustedes. Pero fabricó un maravilloso diseño. Por su conocimiento y su experiencia, fue la persona ideal para este proyecto tan importante. Es un gran trabajo. Yo sé que fue un error lo que les hice y en verdad lo siento. Pero cuando el alcalde me comentó sobre el proyecto, lo único que quise hacer es ayudar. Hay que mostrarles. Este activador llama al BIS-X Razor. Para efectos de la prueba, lo controlaré desde mi tablet. Ahora voy a activar las cámaras. Muy bien. Lo que ven es el bosque Pine Ridge, a las afueras del Coral Harbor. ¿Listos? ¡Desplegar el BIS-X Razor! Oigan, ¿están viendo eso? En verdad es un Zord de León. Así de majestuoso como estaba esperando. Sí que es todo un Zord. Los Rangers no van a ver. Pero los Leones siempre han sido salvajes. ¡Espera! ¿Qué es ese brillo? ¡Qué extraño! ¿Qué está ocurriendo? Es el comando del Zord para detenerse. No está respondiendo. No. No sé qué está pasando. ¿Eh? Oye, ¿le ordenaste hacer eso? ¡No! Hay una especie de malware. El Zord ha quedado fuera de mi control. Tal vez ese brillo en el Zord era... ¿La instalaste un firewall contra virus? Bueno, iba a hacerlo, Nate, pero... No lo hiciste. Es Z-Box. Logró tomar el control del Zord con un virus. Devon, tienes que ir en el Razor Zord y detener eso antes de que ocasione más daño. Sí, comandante. No estoy entendiendo qué pudo haber pasado. Power Rangers, Beast Warfers. En posición. Muy bien, Cruz. ¡A la acción! Esto será interesante. ¡Modo Cheetah! ¡Tensur tiene equitud! ¡Modo de batalla! ¡Listo! ¡Resiste! ¡Se siente un poco accidentado! Nate, no se da por vencido. ¿Podrías recuperarlo? No lo sé, Devon, pero ya se me ocurrirá algo. No había ningún virus antes. El Zord estuvo bien en toda mi simulación. ¡Ajá! Oye, ¿qué encontraste, hermano? Vean esto. Es el video de antes. ¿Notan algo? ¿Qué es eso? Eso es el virus que pusieron en el Zord. Presiento que el Zord recibió una visita del agente de Evox. Y no habría sido un problema si hubieras instalado el Firewall. Yo... Estoy muy decepcionado, Megan. Mucho. Debemos enfocarnos en resolver esto. ¿Nate? Podría tener una idea. Ravi, Steel, los necesito afuera con él. Zoe, ayuda a coordinar. ¿En qué te ayudo? En nada. Yo lo arreglaré. Zoe, necesitarás esto. ¡Registro daños! ¡Listo! ¿Luego qué? Apunta el plato satelital al Zord. Te enviará una nueva programación a su sistema. Zoe... Para cuando llegues, tendrá una nueva programación lista. Enterado. Debor, Steel y Ravi van a hacer ya con la antena. Copiado. Mucha suerte. Por favor, Nate, puedo ayudarles. Ahora no. Zoe, por favor. Sé lo que está planeando y esto acabará explotando. ¿Quién te va a creer después de lo que hiciste? En verdad, lamento lo que hice en el pasado. Lo que hice en el pasado fue horrible. Sí, lo fue. Créeme. Lo sé. Fui tan ambiciosa. Dañé a algunas personas al querer tomar ventaja. Fui muy egoísta. Pero por favor, créeme, ya cambié. La razón de haber construido este Zord fue enseñarles que quería ayudar a los Rangers. Tal vez poder tener otra oportunidad con ustedes. Pero también lo eché a perder. Tengo que ir a ayudar a Nate. Por favor, créeme. Su idea no funcionará. Ya estamos suficientemente cerca. Hagámoslo rápido. Estamos en posición. Copiado, Steam. La señal de proclamación está lista para enviarse. Devon, danos área franca. Enterado. Podría no ser fácil. Necesitamos resistir más. Devon, brinca. Muy bien. ¿Y ahora? Buena pregunta. ¡Sujétate! ¡Wow! ¡Alto! ¡Rápido! ¡Es ahora! Estoy enviando los datos. ¡Listo, hermano! Creo que lo lograron. ¡Eso! ¿Cambió de modo? Oigan, chicos. ¿Eso debería haber pasado? No, no, no. En lugar de programar el Zort, la señal detonó que entrara en modo de batalla. ¡Megan le dio un modo de batalla! ¡Rabby, Steel, vuelvan a la base! Hay que intentar algo nuevo. Devon, ¿te encuentras bien? Sí, pero no sé por cuánto detendré al Zort. Nate, ¿qué hacemos ahora? Nate, ¿qué hacemos ahora? No sé en qué otra cosa ayudar, Devon. Pero lo averiguaré. Hazlo, Nate, hazlo. Debe haber otra forma para controlar al Zort. Megan dijo que no funcionaría. Megan causó este problema y ahora quiere intervenir. Sé que estás molesto con ella. Yo también. Pero conoce al Beast X-Ray Zort mejor que nadie. Deberíamos disculparla y aceptar su ayuda. Bien. ¡Megan! Zoe dijo que tú nos podías ayudar. Así que quise reprogramar el sistema del Beast X-Ray Zort desde lejos, pero entró en modo de batalla. Es lo que pensé que pasaría. La nueva señal activó la autodefensa programada que diseñé. ¡Guau! Fue un arma muy inteligente, pero ¿cómo lo esquivamos? La única forma de reprogramarlo es físicamente tocar el Zort. Eso hicieron los que están con iVox. ¿Tienes algo con que lanzar la programación al Zort? Estuve trabajando en algo que tal vez funcione. ¡Sígueme! Es un prototipo del Arco Ultra. Veo que pusiste ADN de liebre y de gorila. Hay que cargar ADN de león y será compatible. Cierto. Gracias. Oigan, ¿ya están trabajando juntos? Afirmativo. Y estamos del mismo lado. Paso uno. Hay que insertar el programa en esta flecha. Eso mismo. ¡Vamos! 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 Equipo, está agotándose el Morphix. Casi acaban, Devon. Ya falta poco. Inicia la secuencia. Iniciando Morphus y C.A.D.N. de león. Fenomenal. El Beast X-Ray Ultra Arco. ¡Impresionante! Es hora de ir al Coliseo con el león. Oye, Megan. Bien hecho. En serio. Gracias. También tú. Ya, vete. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! Hay una sola oportunidad. Nosotros los enfrentaremos. Tú inténtalo. Es hora. ¡Cuidado! ¡Vaya! 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 ¡Drevon! Necesito un área libre. Solo un segundo. Ni lo digas. Cruz, vamos con un golpe de mucho poder. Redirigiendo a Morphex. Aquí voy, Nate. ¡Tu turno! ¡Poder Pol! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Algo pasa! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Funcionó! ¡Sí! 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 ¡Lo lograron! Ustedes lo lograron. Excelente trabajo. ¿No lo cree, alcalde? Devon, lleva al Beastex Rey Sord a su hangar. Luego ayuda a los otros. Copiado, comandante. Dice que subamos a él. Muy bien. Si tú lo dices... ¡Eso, amigo! Tú ve con el Ranger Rojo. Yo me encargo de esto. Acabaré con él con la sorpresa del Giga Drone de Scrozo. ¡No hay salida, Rangers! ¡Es hora de Morphosis! ¡Activar poder de la Vengia! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Más problemas! ¡Ja, ja, ja! ¿Recuerdas mi Sord? No hay nada que puedas destruir que Scrozo no pueda rearmar. Parece que aún no termina la batalla. Casi se acaba el Morphex. ¡Démonos prisa! ¡Y Whisky ya! ¡No! ¿Por qué no calentamos las cosas? ¡Pristex Rey Poder Balls! ¡Fenomenal! ¡Roboroxy se cocinó! ¡En el blanco! ¡Nuestro turno! ¡Avancemos directo hacia él! ¡No! ¡Eso fue rudo! ¡Blai sigue ahí y ya no hay Morphex! ¡Significa que debemos acabarlo con el Beast X Razor! ¡Buena suerte, Devon! ¡En posición! ¡Oh! ¡Bien! ¡Demuestra que eres el rey de la selva! ¡Beast X Razor! ¡Modo de batalla! ¡Blai! ¡Tenías que haberte rendido antes, Blaze! ¡Acábalo, Devon! ¡Calentemos esto! ¡Vist X Ray! ¡Ataquen llamas! ¡Muy bien! ¡Sistema a todo vapor! ¡Corte, Septer! ¡No de nuevo! ¡Te maldigo, Devon! ¡Virus eliminado! Así que este es el dado de Evox. Es un trabajo diabólico. Hay que eliminarlo con cuidado. ¡Qué bueno que el Beast X Razor ya está de nuestro lado! Cuando lo quieran en batalla, usen la llave del Beast X Razor y el activador para llamarlo. Le pertenece a los Rangers ahora. Le debo una disculpa al Centro de Operaciones. Jamás lo habríamos logrado sin su ayuda. No volverá a pasar. Por suerte, una maravillosa ingeniera fabricó ese sword. Sin ella, esto habría sido muy diferente. Qué gusto volver a trabajar contigo, Megan. Gracias a todos por esta segunda oportunidad. Significa mucho. Te esforzaste. Te la ganaste. Papá, tu cámara está arreglada. Oigan, hay mucha basura. Sí. Sí que la hay. ¡Mi pierna! ¡Se mueve mucho! ¡Apaguen eso! ¡Piernas! ¡Fuera! ¡Que alguien las detenga! ¡Loremos! Oigan, vuelvan aquí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡En la mesa no! ¡Dejen el pasto, los instrumentos de me! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Oigan! ¡Oigan, oigan! ¿A dónde van? ¡Vuelvan aquí! ¡Qué malvadas! ¡Deténgan esas piernas! Doblaje hecho en México por The Dubbing House. Just listen. ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Qué malvada! ¡VOLVライ이엇sa! ¡ ise! ¡Bры ventilación y en infantil datrah!